De lo que en sus inicios era la Villa de Pescadores, hoy es uno de los destinos turísticos más visitados por cientos de turistas nacionales e internacionales. Hoy, en su 30 aniversario de Solidaridad, Lili Campos, presidenta municipal, informó que este municipio representa la fortaleza, por lo que se deberá seguir trabajando a favor de quienes hoy viven en este destino turístico. Yo creo que representa mucho, representa fortaleza, representa, híjole, yo creo que ahí se atraviesan los sentimientos, pero representa todo, representa sentirnos orgullosos y orgullosas de tener ya un destino turístico nacional, internacional y de toda esa lucha incansable que tuvieron nuestros soldadores, de darle las gracias también por todo este trabajo que hicieron y que hoy nos dan la oportunidad de seguir aquí manteniendo su legado, poniendo esto al corazón siempre a todo lo que hagamos por nuestra familia, que es seguir trabajando por la solidaridad, seguir dando todo con nuestra gente y seguir luchando cada día, todos los días, por mejorar la calidad de los servicios y la calidad de vida de las familias de solidaridad. Ya se cabe destacar que en marco del 30 aniversario se llevó a cabo esta mañana la inauguración de la calle Heroico Colegio Militar, esto ubicado entre la avenida CTM y la avenida Colosio, donde se realizó una ceremonia hacia los niños héroes. Con imágenes de Pepe Mata para Nativisión, Fernanda Flores.